El canal comunitario TV San Jorge siempre al lado de la comunidad en los tiempos eclesiales del año y en Semana Santa los socañeros podrán tener la oportunidad de observar paso a paso los actos religiosos de los días santos por medio de las transmisiones en vivo y en directo por el canal y las redes sociales. Desde el jueves 11 con la misa Crismal, luego abarcaremos el domingo de Ramos, jueves santo, viernes santo, sábado santo y domingo de Resurrección. Cada uno de estos días con una connotación especial, de igual forma la celebración del lavatorio de los pies y la cena del Señor que es el jueves en la tarde junto con la procesión, el acto piadoso que los socañeros acostumbran realizar en las horas de la noche, que es la procesión de la última cena. El viernes santo queremos que la gente esté pendiente en horas de la mañana porque vamos a hacer algo nuevo que es transmitir el Viacrucis desde el barrio Cristo Rey para que quienes no tengan la oportunidad de salir a este tipo de actos piadosos, de salir a caminar y puedan estar en sus casas viendo la señal de TV San Jorge. Para eso estamos trabajando nosotros, todo el equipo de redes, el equipo técnico, el equipo periodístico, las directivas de Azucar TV San Jorge con el fin de llevarles a toda la ciudadanía ocañera esta Semana Mayor que es importante no solo para Ocaña sino a nivel mundial. En el 2019 TV San Jorge está más cerca de la comunidad y en Semana Santa siga por la pantalla las transmisiones de los actos religiosos más importantes de la Iglesia Católica en Ocaña. La invitación muy cordial a todos los televidentes del canal comunitario TV San Jorge para que nos acompañen durante la Semana Santa en las distintas transmisiones que tendrá el canal. Estará especialmente transmitiendo las celebraciones que se van a realizar en nuestra Iglesia Catedral así como en muchas de las parroquias de la ciudad de Ocaña. Todos cordialmente invitados a sintonizar TV San Jorge durante la Semana Santa. Sintoniza su canal comunitario y viva la Semana Mayor como si estuviera presente en los actos eclesiales TV San Jorge conectados con la Semana Santa de Ocaña.